Primer gol con la camiseta del Alcalá, una victoria muy importante que os hace coger aire. Bueno, muchas gracias. Sí, sobre todo la victoria. Llevábamos arrastrando ya cuatro partiditos con muy buenas sensaciones de competir y necesitábamos los tres puntos, que es lo que nos va a dar confianza. Veníais de un golpe muy duro en el campo del Rayo, que os remontó en apenas cinco minutos. ¿Cómo se ha levantado esta semana el ánimo? Como dices, fue un golpe duro porque pasó eso. En cinco minutos después de competir, 85 minutos a muerte. Y yo creo que el vestuario se ha repuesto muy bien y este equipo solo va para arriba. Además también después de una unicia duro, porque el Pozolo empezaba muy fuerte. Pozolo ya sabíamos que nos lo iba a poner muy difícil, son un equipo con jugadores muy buenos y que no iba a venir aquí a Albala a regalarnos nada. Así que el equipo ha estado a la altura y estoy muy orgulloso de todos. Una victoria que va a dar tranquilidad en una temporada que es muy rara por todo lo que está sucediendo y además que se nos está complicando. Bueno, no tenemos que pensar en... yo creo que tenemos que ya focusear en el complu, en esta semana de entrenamiento y olvidarnos de las cosas raras que están pasando, que si los penaltis, que si los no penaltis, que si me entra el gol, que si no me entra. Seguir compitiendo y el resultado llegará como se ha demostrado hoy. ¿Cómo dices la semana que viene un partido especial y más prácticas de Alcalá? Bueno, un derbi de Alcalá que afrontaremos como tal, iremos a muerte. Sobre todo va a ser un partido porque es un escenario muy diferente al de hoy. Sí, bueno, habrá que acostumbrarse al campo de allí, entrenaremos todas las semanas en artificial y el equipo está preparado para lo que sea. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando en tu regreso? Muy bien, muy contento. La gente me ha acogido muy bien, me he sentido como en casa. Hay cosas que siguen siendo igual, así que me he adaptado muy rápido y estoy muy contento. Parece mentira, han pasado casi 10 años, desde que dejaste el primer equipo ha cambiado mucho todo. ¿El primero tú? Espero que para bien. Bueno, sí, al final, como dices, todo ha cambiado mucho, pero muchas cosas siguen siendo igual y la cosa es que nosotros tenemos que seguir compitiendo igual. ¿Qué ha cambiado aquel Garci que jugaba en segunda B con Acosta al Garci de ahora? Yo creo que he madurado un poquito. Pienso que ahora leo un poquito mejor el fútbol, lo que te da la experiencia, vaya. Igual soy un poquito más lento, pero me coloco mejor, espero. Pero sobre todo para tu juego, ¿no? Un campo tan grande como este te viene de maravilla. Bueno, ya lo conocía y es verdad, es que me viene muy bien que haya mucho recorrido, que se trote mucho, que haya que luchar mucho.